Una situación que precisamente se replica, no solamente pasa con estas mujeres taxistas, ahora les presentamos el caso de una enfermera que también sale a ganarse el sustento y que finalmente es víctima de dos asaltantes. Ahí la tienen, los hechos ocurrieron este fin de semana en San Martín, Mexicapan, allá en Oaxaca. En solamente seis segundos se acercan estos dos tipejos en motocicleta, le arrebatan su bolsa, le arrebatan sus cosas y así, tan tranquilos, escapan del lugar.